¡Gol! ¡Qué definición se mandó como los que saben! ¡Copiello a Guerrier! Saca ventajas el cervecero al minuto 21 de juego del primer tiempo. Ya lo gana 1 a 0 el Quilmes de Blas. La gente buena y que trabaja alguna vez tiene su reconocimiento, ¿no? Pelota larga para Bollero. De vuelta por Leijel a Robinho, el Drupi Gómez, el remete al arco, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol de Argentinos Juniors, del Drupi Rodrigo Gómez! Como dice el personaje por el cual le han puesto ese apodo. ¡Hola gente! ¿Saben algo? ¡Yo soy el héroe! ¡Qué golazo te mandaste, Drupi! Para el empate de Argentinos al minuto 41 del primer tiempo. 1 a 1 está la cosa en el Diego Armando Maradona. 2 a 1 está la cosa en el Diego Armando Maradona.